A ver, explíquenme, ¿qué hicieron? Aquí agarramos cosas necesarias para hacer... Estas son macetitas, ¿verdad? ¿Y ustedes hicieron esto? ¡Sí! La verdad que los quiero felicitar. Es mucha creatividad. Y están utilizando, están reciclando. Que es lo más importante, reciclar y reutilizar. Para no seguir contaminando nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y con esto vamos a ayudar a que se cure la tierra. ¡Qué marito! Bueno, uno de los temas, alcalde, uno no es hacer una maqueta dando a conocer el día. Se hace mucho dinero. Se hace mucho dinero. Se hace mucho dinero. Y se hace mucho dinero. Y es un poco más fácil. Una maqueta, ¿verdad? Y es un poco más fácil. Es un poco más fácil. Bueno, esto es perfecto también.